Mañana, necesitará un empujoncito para tomar grandes decisiones. Lo más lógico es que te separes de él y para eso cuentas con el apoyo de mi hermana y mío. Estará dispuesta a comenzar una nueva vida. He llegado a la conclusión que tú y yo nos divorciamos. Antes muerta que lichita. Mañana, una de la tarde. Te ves, sonríe contigo. ¡Gracias!